¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rabino794, seguimos con la serie de Football Manager donde no hemos avanzado nada y estamos en las tácticas. Ahora después de haber contratado a todos nuestros empleados, vamos a hacer la alineación que más o menos lo puede ser la titular con algún fichaje que haremos, alguna venta seguramente y bueno, los jugadores a balón parado, vamos a poner la estrategia, este vídeo es básicamente para poner la estrategia y los entrenamientos y todo, vamos a poner todo más o menos coherente. Así que bueno, vamos a poner la versión titular que básicamente, bueno, es con Kanjin Lee aquí de extremo interior derecho que básicamente es donde más me gusta que rinda, es extraño pero en interior derecho Kanjin Lee rinde bastante bien Ged es también de interior de ataque, esto siempre es de ataque. Vamos a poner aquí a Soler de centrocampista de privoto de ganador de apoyo. Walsh pasará al lateral derecho, pasará al lateral derecho sí o sí. De apoyo vamos a ponerle, Gabriel Paulista con Diakavi que es lo mejor, como nuevo Guillermo será el tercer central. Gaya jugará del carrilero completo de ataque, eso siempre. Y aquí nos falta un centrocampista, que de momento vamos a poner a Uro Rassic que básicamente Uro Rassic, bueno, pues tiene que jugar aquí porque no queda otro de todoterreno. Siempre juego con pivote, organizador y todoterreno. Y arriba vamos a poner a Gamiro, porque Gamiro en el juego está bastante bien. Está bastante bien porque lo puedes poner delantero presionante, segundo delantero, delantero avanzado. Bueno, elantero avanzado puede servir también, aunque es su mejor posición, jugando con hombre objetivo, pero también lo puedes poner de segunda punta, aunque no tenga tantas estrellas. Y básicamente este sería el equipo lateral, es que el mejor carrilero de apoyo. Este sería el equipo titular básicamente, este es el equipo 11 titular ahora mismo. Bueno, sinceramente yo lo único que cambiaría de este equipo, bueno, tienes a Musa, que puede jugar también aquí de todoterreno, que no está mal. Pero Musa también lo quiero alternar porque puede jugar por la izquierda, derecha, puede jugar por todo el centro del campo. Y prefiero a Kangin Lee de extremo, porque, bueno, de interior derecho, porque progresa muy bien, la verdad. El coreano encima tiene tres estrellas ya de fábrica. Y Musa puede ser un buen revulsivo. Entonces aquí me faltaría poner otra vez a Rassic. Y este sería el de ese titular. Yo sinceramente, yo el único cambio que hago en la misma titular es fichar a un centrocampista todoterreno. Pues tipo, como era con dos vías, pues parecido. Ya iremos al mercado y miraremos a algún jugador que nos interese. Entonces, básicamente aquí, bueno, depende de contra qué equipos, pues pongo equilibrada o positiva. Vamos a dejarle un positiva, que casi siempre es lo que más uso. Entonces, pues básicamente, esto es el planteamiento que tú puedes tener un equipo. Amplitud del ataque, vamos a poner que sean abiertos. Pues básicamente, que jueguen por las bandas. Y vamos a centrarnos de jugar por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque tenemos a Guedes y a Calla. Esta banda izquierda es la que debe dominar, básicamente, más el juego del Valencia. Es la más fuerte. Entonces, tenemos que aprovechar eso y hacer sentos rápidos. Y aquí puedes poner variados, colgados, ya depende. Yo pongo variados, ya que Maxi Gómez es alto y va a rematar bastante bien. Entonces, yo prefiero jugar así. Entonces, con la banda izquierda y centros laterales. 4-4-2 es de lo que más funciona en este juego. Encaramos a la defensa y disciplinaos. Ya que solo tenemos dos centrocampistas, prefiero que estén un poco más disciplinados. No jueguen más aleatorio, podríamos decir. Y prefiero que jueguen disciplinados. Bajamos el ritmo... No, esto lo ponemos así. Y bajamos los pases estándar y subimos un poco el ritmo de juego. Me gusta que sea el ritmo rápido siempre, la verdad. En transición, reagruparse. Siempre reagruparse para irse a la contra. Buscamos a Maxi Gómez. Buscamos la defensa de Maxi Gómez. Maxi Gómez pueda ganar esos balones. Y esto, lanzar el largo siempre. Lanzar el largo, creo que... Ah, no, no te deja mal. Solo te deja una cosa en verdad. Es destruir con rapidez, sí. Porque lo buscamos rápido. Y perfecto y sin posesión. Siempre juego más o menos... Un poco más la línea. Así. La línea un poquito a lo mejor. No sé si esto más adelantado. Así. Así más o menos. La línea un poco más así. Y forzar. Es decir, esto es... Cerrados. Siempre más cerraditos. Más cerraditos. Si quieren centrar balones. Tenemos a defensas como Gabriel Paulista de Akadí. Que son altos y fuertes. Y están acostumbrados a despejar balones aéreos. Pues siempre es mejor estar un poco cerrados. Y usar marcajes siempre más cerrados. Y la presión. No quiero que presionen tanto. Porque quiero que... A ver, algunos partidos sí que haremos contra presión. Para que seamos más superiores a veces. Pero el planteamiento es. Atrás un poquito. Encerrados. Para luego salir a la contra. Entonces no quiero que presionen. No quiero que se cansen tanto. Porque si pones esto muy a tope. Se van a cansar. Evitar que afuera sea el portero. Está da igual. Y esto sería básicamente la táctica más o menos. Ahora el palo. Bueno, el palo. Lo que da más vagancia. Podríamos decir. Es básicamente. Puedes poner. Bueno. Es portero cierre. Sí. Todo el rollo. Pero en personalizada. Y aquí en instrucciones puedes poner. Bueno. Puedes tomar más riesgos. Menos riesgos. Yo por ejemplo. Yo no quiero que tome más riesgos. No quiero que sea un Ter Stegen. Que ponga aquí pases. Como un portero de la hostia. Entonces pues. Sin riesgos. Y portero cierre. O portero defensa. Bueno. Sí. Portero defensa mejor. Bueno. Y es lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. Voy a poner cada. Cada personaje. Bueno. Cada. Voy a poner personalizada. Las instrucciones que yo quiero. Que básicamente. Bueno. Pues que se entren más. Sentar desde atrás. Y todo el rollo. A un corte. Y ahora nos vemos. Vale. Ya he puesto las instrucciones. Más o menos. Sabes. No es tanto. Tan exagerado. Bueno. Voy a poner esto personalizada. Para que cuando yo cambio. Cualquier. Cosa. Pues ya ponga. Esto básicamente. Si yo pongo por ejemplo. Mira. Espera. Vamos a poner Agaya personalizada. Y yo pongo por ejemplo. Voy a poner a Torilato. Aquí. Entonces yo ahora pongo Agaya. Y ya. Está automático. No tengo que volver a poner. Todo esto. Las instrucciones. Sino que ya se queda. Automáticamente. Esto así. Delantero avanzado. Están todas personalizadas. Diacabino. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Y ahora lo que hago yo. Básicamente. Por ejemplo. Me voy a Aguas. Y me voy a. ¿Dónde habrá? Me voy a Entreno. Y en Entreno. Básicamente. Le voy a poner. Que quiero que entrene la posición. Bueno. Primero pongo la posición. Que quiero que sea. Que en este caso. Carrilero de apoyo. Y aquí. Casi siempre a los defensas. Le pongo colocación defensiva. Para que sepan defender mejor. Y lo vamos a hacer con todos los jugadores. Esto es un coñazo. Es un coñazo. Lo sé que es un coñazo. Pero. A la larga va muy bien. Tienes que tener estructurado. En qué posición. Quieren que trabajen. Estos jugadores. Y en lo que quieren que trabajes. Por ejemplo. Diakaví. Pues también le vamos a poner. Lo mismo. Entrenamiento. Posición que juega. Pues juega de defensa central. No sé qué le he puesto. ¿Qué le he puesto? Esto tienes que recordarlo un poco. ¿Qué le he puesto? Defensa práctico. Creo que es un defensa práctico. El típico defensa que está ahí. Y ya está. Pues te vas a entrenamiento. Defensa. Defensa central. Defensa central práctico. Defensa. Y. Colocación defensiva. Y así con todos. Es un coñazo. Sí. Pero esto os va a ir muy bien. Si jugáis a Fútbol Manager. Porque se van a acostumbrar a la posición. Y si por ejemplo. No le gusta el entrenamiento que has puesto. A lo mejor a Diakaví no le gusta. Que le ponga colocación defensiva. O no le sirve para nada. Te vendrá en un mes. O dos meses. O en X tiempo. Una noticia en plan. Diakaví no le gusta el enfoque defensivo. ¿Cree que sería mejor otras cosas? Pues. Pues lo cambiáis. O lo dejáis. Porque hay veces que el jugador no está contento. Con lo que le has puesto. Pero luego. Pone que está progresando bien. Entonces pues. Pues ya lo dejáis y que se joda. Las vidas duran. Y nada. Voy a hacer todo con esto. Voy a hacer todos los entrenamientos con todos los jugadores. A un corte. Y ahora hablamos. Por ejemplo. En el caso de Kang Jin Lee. Le pongo movimientos de ataque. Para que su nueva posición. Porque Kang Jin Lee está más acostumbrado a jugar de extremo. Podríamos decir. Delantero interior. Ya más arriba. En vez de interior. Entonces yo le pongo. Que juegue en la posición que es. Y movimientos de ataque. Para que se acostumbre al ataque del Valencia. En esta posición. Es lo que me va mejor siempre. Poner en los entrenamientos que se acostumbren a eso. Y ya está. Bueno. Voy a poner todos estos. Y ahora hago un corte. Y sigo. Vale. Ya hemos colocado los entrenamientos a cada jugador. Más o menos. Todo ya. Todo bien en su posición. Solo de 11 titular. Luego ya. Yo fuera de cámara. El 11 suplente. Donde podemos jugar. Y todo. Porque si no. Esto va a ser muy largo. Entonces básicamente. Ahora vamos a poner las jugadas a balón parado. Que son bastante importantes. Se ordenan. Quien lanza mejor los corners. Gaya. Wax. Kanjilí. Soler. El problema de que los laterales. Pongan los corners. Es que tienes que mover. A otra gente que se quede atrás. Pero bueno. Se pueden colocar. Por ejemplo. Gaya. Por el lado izquierdo. Bueno. Mejor siempre que la pique por el lado derecho. Pero yo a Gaya no lo pongo. Que ponga los corners. ¿Por qué? Porque se pongan mejor en la defensa. En los corners. Esto es mejor. Que las lances dan igual. Lado izquierdo. Para lanzarlo abierto. Y Kanjilí. Pues por el lado izquierdo. Por el lado derecho. Y vamos a poner también a Soler. Que lo he puesto. Para que entrenen los corners. Y Soler por los dos. Vale. En los corners. Pues jugadas directas. Falta directa. ¿Quién mejor pega las faltas? Pues Gaya. Gaya por el lado izquierdo. Y Wax por la derecha. Maxi también las pega más o menos bien. Kanjilí también les puede pegar bien. Kanjilí es más por la izquierda. Entonces mejor por la derecha. Pero bueno. La ponemos aquí también. Por las dos. Por las dos. No pasa nada. Y Maxi también vamos a ponerlo. Que le hace falta. Que parece que aquí en el juego lanza buenas faltas. Y en directa igual. Pues en directa igual. Gaya por la izquierda. Wax por la derecha. Kanjilí también por aquí. Soler creo que las puede lanzar. No más o menos. Sí. Soler las puede lanzar. Vamos a poner el tercero. Y bueno. Colocando básicamente. No tiene más. Esto. Bueno. Aquí también. La lejana. Pues es mejor que la pique un lateral también. Porque así. Si hay contra. Pues están ya más o menos replegados. Kanjilí también por aquí. Vamos a poner. O vamos a pegarlo también por aquí. Más o menos poner los mejores. Y ya está. Por el lado. Que es el lado bueno. Y ya está. Y ahora os voy a enseñar. Cómo colocar los córners en ataque. Los córners en ataque. Es un coñazo todo esto. Pero al final. Viene bien. Porque se acostumbran más. Tienen que acostumbrarse. A cómo queremos jugar. En los córners. Básicamente. Solo os voy a enseñar. Las dos tácticas que uso. Tanto para izquierda. Como para derecha. Básicamente. Por el córner derecho. Pues. Como tenemos. A Kanjilí. Que es el que mejor que los pone. Aquí hay que ver. Qué central. Qué central. Tiene mejor cabeceo. Y en este caso. Creo que es Gabriel Paulista. Que tiene mejor cabeceo. ¿No? Tiene 15. Gabriel Paulista tiene 15. Y Diakaví. Tiene 16. Ya sabes. Pues Diakaví. Cabecea mejor que. Que. Que Gabriel Paulista. Entonces voy a colocar. No. Voy a colocarlo. No. Voy a colocarlo aquí. Diakaví da igual. Vale. Entonces vamos a jugar. Zabalón parado. Saque de esquina. Y esto. Bueno. Pues mira. En instrucciones de jugador. Que no sé si la cámara. La estoy viendo a la izquierda o a la derecha. Creo que la estoy viendo a la izquierda. Pero bueno. Aquí a la derecha abajo. Os pondrá. Donde quieres que vaya la pelota. Primer palo. Segundo palo. Palo en corto. De tu quieras. En la frontal. Entonces yo lo que hago es. Primer palo. Yo no me complico la vida. Primer palo. Y pongo aquí. A Diakaví. Atacar el primer palo. Y el otro defensa. Que es Gabriel Paulista. ¿Dónde está Gabriel Paulista? Aquí. Que ataque el segundo palo. Básicamente. Que se entras al primer palo. A Diakaví. Que es el que mejor cabecea del equipo. Y básicamente. Aquí pongo también. Marcar al portero. Si puede ser. A Maxi Gómez. Que es más alto. Gameiro. Lo pongo a moverse el primer palo. Y Caldo Soler. Pues puedes ponerlo. Que se mueva al segundo palo. Lo que pasa es que mejor. Es mejor. No. Rasi que está aquí en la frontal. ¿No? Sí. Este. Sí. Mejor que se mueve en la frontal. O Soler que esté en la frontal. Bueno. Esto ya podéis ir jugando. Más o menos. Como queráis. Y esta sería una jugada. Por la derecha. Y yo creo dos. Creo la rutina. Creo la rutina. Y aquí lo pongo. Para que remate al segundo palo. Que rematen al primer palo. Y al segundo palo. Maxi Gómez también será bueno cabeceando. Pero prefiero que cabecee un central también. Que parece que no. Pero los centrales en los corners son muy buenos. Entonces Diakaví en segundo palo. Y Gabriel Paulista en el primero. Para que por ejemplo. Si hay una doble jugada. Cualquier cosa. Pues está en el rebote Gabriel Paulista también. Y vamos a poner. A Gameiro. No. Maxi Gómez. Que marca el portero. Que es más alto. Aquí que se mueva en el primer palo. Y este en el segundo. Y por ejemplo. Gonzalo Guedes. Que se mueva en la frontal. Y Rassi. Que si tiene que quedarse atrás. Rassi. Pues que se quede. Y ya está. Así que básicamente en la derecha. Y lo mismo para la izquierda. Voy a hacer un corte. Porque es lo mismo. Pero solo que por la izquierda. Siempre pongo un tío. Que se quede atrás. En este caso. Ouro Rassi. Como vaya. Ahora. Dan igual. Están lanzando el córner. Juega por. De la derecha. De la derecha. Pues entonces. Te dejo siempre. Uno atrás más. Por si acaso. Bueno. Mejor que si no. Te pillan muchas contras. Y en este juego. Los córneres. Y las contras. Son muy complicados. Vale. Ya hemos puesto los córneres. Entonces ahora. Vamos a poner las faltas. Situación. Bueno. Pues. Si es directa. No cambio. Yo no cambio nada. Si es indirecta. Si es indirecta. Aquí. Marcamos. Es lo mismo. Casi siempre. Es lo mismo. Yo pongo primer palo. Entonces. Que remate primer palo. Y acabí. Gabriel Paulista. De segundo. Aquí. Adelantarse a los delanteros. Por si hay rebote. Y son los mejores. En coger el rebote. Y por ejemplo. Si quiere atacar la frontal. Pues. Uro Rassi. Que se quede. O. Quedarse atrás. Que también es lo mejor. Y aquí. Atacar el balón. Desde la frontal. Y ya está. Básicamente. Bueno. Puedes mover aquí un poquillo. También adelantarse de aquí. Puedes hacer muchas cosas. Pero bueno. Con que remate primer palo. Y segundo palo. Vuestros centrales. Y estén los laterales abajo. En este caso. Porque el lateral. Lo ha hecho a la falta. Entonces. Yo tengo que poner aquí. Otro que se queda atrás. Que en este caso. Kanji Lee. No sé. El apropiado. La verdad. Pasa que se quede. Yo que sé. Gonzalo Bede. Tampoco. Que se quede. Soler. Mejor atrás. Por si acaso. O mejor así. Por ejemplo. Voy a seguir alternando muchas cosas. Por ejemplo. Que se quede atrás. Soler. Y Rassi. Defendiendo. Que es más defensivo. Puedes ir jugando. Pero bueno. Con que importante. Es que tengas aquí. Dos atrás. Y alguien que se quede aquí atrás. También. Por si acaso. Y que la falta. La lancen. Y como vaya. Vaya. Así que bueno. Voy a hacer lo mismo. Rutina 1. Primer palo. Aquí. Rutina 2. Segundo palo. Y os hablo. Vale. Entonces nos queda. Las indirectas lejanas. Que yo básicamente. Lo voy a combinar. Ya. Que las entre. Y ya está. Lo que hago es básicamente. Poner. Según primer palo. Y acabé el paulista de segundo. Que se queden atrás. Y ya está. Como es lejana. Te pueden meter una contra. Si lanzas más la falta. Espectacular. Entonces lo único que hago es básicamente. Es que se quedan aquí tres. Y ya está. Y la derecha. Pues igual. Pues ponemos aquí. A de acabé atacar el segundo palo. Y acabé el paulista en el segundo. O como queráis. Combinar. Que haga lo que quiera. El lateral izquierdo. Y ya está. Básicamente. Esa sería la jugada a balón parado. Y vamos a poner los penaltis. Los penaltis básicamente. Quien tiene mejor penalti. Soler. Gameiro. Maxi. Pues ya están colocados. Y ya está. Básicamente. No sé si me dejo algo de las tácticas. Ahora haré los suplentes. Que tenemos bastantes suplentes. Y es un capítulo un poco coñazo. Poniendo las tácticas y todo. Pero es necesario. Es muy necesario. Porque esto a la larga. No va a ir muy bien. No va a ir muy bien. Que ya se vayan acostumbrando. Porque hay que subir la familiaridad. Hay que subirla bastante. Porque ahora mismo está muy baja. Y si no tienen familiaridad. Van a jugar peor. Entonces. Cuanto más tanto lo hagas. Que se acostumbre a tu sistema de juego. Muchísimo mejor. De momento no hemos avanzado. Llevamos tres capítulos. Y no pasa nada. Este año llevamos tres capítulos. Y no hemos hecho nada. No hemos avanzado. Todavía estamos en 10 de agosto. Atascados. No hemos fichado. No hemos ojeado. No hemos hecho nada. El siguiente capítulo. Espero jugar el amistoso que tengo. Y mirar a ver ya un mediocampista. Interesarnos por él. Ojear. Y poner a algún jugador en venta. Yo creo que es la idea del cuarto capítulo. Pero el tercer capítulo. Era necesario esto. Hemos ya fichado a nuestros empleados. Y ahora. Bueno. Básicamente. Hemos hecho. Ya el que se acostume. A la táctica. Al equipo. Y todo. Es un coñazo. Sí. Pero hay que hacerlo. Porque así se tiene que acostumbrarse. Y nada más. Os espero el cuarto capítulo. Tenéis el segundo. El primero aquí en mi canal. Lo tengo aquí para ver. Y nada más. Espero que os haya gustado. Dadle like. Suscribiros. Y dadle campanita. Y todo eso. Y subiré el cuarto episodio cuanto antes. Un saludo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.